Las alumnas de la Escuela Acuática y Danza continúan cosechando frutos, y es que esta vez fue el turno de las porristas, quienes se llevaron el primer lugar en el Campeonato Nacional de la Organización de Porristas, pues el gran esfuerzo y dedicación que pusieron a sus distintos movimientos y coreografías valió la pena, por lo que sus profesores así como padres de familia se encuentran totalmente enorgullecidos. Es un deporte en lo cual, digamos, controla sus emociones, digamos, si ganan o pierden, o sea, no importa. Aquí lo padre es ayudarlas y todo a crecer como deportistas y como personas, que es lo principal que manejamos nosotros. Fue el equipo de juniors quien se coronó con el primer lugar en la categoría de jazz, mientras que las pequeñas que forman parte de las teamies se llevaron el segundo lugar, por lo que las integrantes de los equipos de prepa y piwi se hicieron acreedoras a un importante cuarto lugar, de manera que del 5 al 7 de noviembre fueron parte de esta reconocida competencia realizada en el Distrito Federal, la cual no solamente significa un logro más en su trayectoria dentro de este deporte, sino también un lazo de compañerismo. Ah, no, claro, invitadisísimos, todos están invitados. La verdad, no se van a arrepentir a todas las niñas que quieran entrar. De cualquier edad, hayas bailado o no hayas bailado, la verdad, aquí te esperamos y vas a ver que no te vas a arrepentir. Es una experiencia única todo esto. Es así como el equipo de Juniors Poms, gracias al fruto de su gran trabajo y esfuerzo, competirá próximamente en un campeonato que se llevará a cabo en el extranjero, por lo que les deseamos la mejor de las suertes y sobre todo que sigan poniendo en alto el nombre de Celaya. Con imágenes de José Luis Rodríguez para Tardes de Café, Berenice Maldonado.